Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche de trasplantes. Hoy vamos a hablar de adherencia a la medicación y digitalización en los programas de trasplante. Nos acompaña en vivo la doctora Astrid Hernández Sierra desde Barcelona. Ella es nefróloga especialista en trasplantes y en transformación digital. Tiene una empresa que se llama Salud y Cuidado Renal y es miembro además del equipo de desarrollo de Tract Your Med. Y de manera pregrabada el doctor Oriol Vestal es nefrólogo y es el jefe de servicio de nefrología y trasplante renal del Hospital Valdebrón de Barcelona. Y además es el líder del equipo de desarrollo de Tract Your Med. Entonces primero vamos a tener la introducción de la doctora Astrid, luego vamos a ver la exposición del doctor Oriol y por último la doctora Astrid responderá cualquier pregunta que tengamos. Bienvenida doctora Astrid. Muchas gracias Rubén y sin lugar a dudas es un placer acompañar hoy a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos en las noches de trasplante. Gracias sin lugar a dudas a ACTO y a quienes han hecho posible esta reunión. Como nefróloga que me he dedicado a trasplantes muchos años y actualmente con la formación en transformación digital en salud, tengo la oportunidad de compartirles algunos aspectos sobre la digitalización en salud. y Oriol les compartirá posteriormente la experiencia con una aplicación desarrollada para mejorar la adherencia al trasplante llamada Tract Your Med, la cual se desarrolló para investigación y actualmente continuamos con un desarrollo a nivel clínico. Así que posterior a la breve introducción que les haré, vendrá la charla de Oriol como lo dijo Rubén. Para entender el papel de las nuevas tecnologías en los sistemas de salud actualmente debemos entender dos cosas muy importantes. Uno, la medicina de los cuatro P's y dos, los retos a los que nos vemos enfrentados cuando hablamos de digitalización. Bueno, la medicina de los cuatro P's, ¿qué significa? Uno, la medicina preventiva, la medicina predictiva, la medicina participativa y la medicina personalizada. Cuando hablamos de medicina predictiva, quiero aquí enfatizar en esto y esto está hablando principalmente del poder de predecir de forma automatizada algunos riesgos. ¿Y esto con qué lo vamos a hacer? Con los datos. Y en segundo lugar, la medicina participativa. Y aquí algo muy importante que sin lugar a dudas es un cambio en el paradigma de salud y es el papel de los pacientes en la toma de decisiones, lo cual debemos aprovechar pues a mediano y largo plazo. Esto nos va a permitir ahorros en el sistema de salud. Y cuando hablamos de los retos a los que nos enfrentamos, estos son los retos que están descritos por la comunidad europea, pero cuando los menciona se van a dar cuenta que realmente los tenemos en todo el mundo. Estos retos a los que estamos enfrentados cuando hablamos de digitalización es el crecimiento demográfico, el aumento de la presión sobre los sistemas sanitarios, tanto aquí como allí, cambios en el estilo de vida, en las expectativas de los pacientes, la crisis económica y social, que esto es algo mundial, y sin lugar a dudas el impulso de la digitalización, que requiere que se invierta en inclusión y en confianza digital, lo cual es un tema importante. ¿Cuáles son actualmente las tendencias en el sector salud? Muy importante, pues una medicina personalizada e integral, esto ya es algo de lo que hablamos en muchísimos campos, la nutrición personalizada, la asistencia sanitaria en los hospitales inteligentes, que es algo que hoy cada vez más se viene, y los dispositivos móviles. Sin lugar a dudas, existe una transformación en la forma de relacionarnos entre profesionales de salud y los pacientes, con el desarrollo de aplicaciones y el deseo de los pacientes de involucrarse en su seguimiento. Como otra tendencia de salud, sin lugar a dudas, las tecnologías domiciliarias seguras, todos los dispositivos que usan los pacientes para mirar sobre el electrocardiograma, la tensión, etc. La robótica asistencial, las terapias y proyectos basados en datos. Aquí con respecto a los datos, resaltar algo muy, muy, muy importante, y es que los datos, ya desde el 2006, los describían que son, lo describió el científico Cliff Humby, decía los datos son el nuevo petróleo, pero sin lugar a dudas hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que son el nuevo petróleo, son valiosos, pero necesitan estar refinados. En realidad, si no están así, no se van a poder usar. Entonces, aquí, muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de datos en salud, tenemos que tener en cuenta que estos datos solos no van a ser útiles, sino los tenemos en contexto de la maravillosa y muy sonada inteligencia artificial, que principalmente se refiere a dos cosas. La inteligencia artificial es aprendizaje automático, que es la definición del aprendizaje automático, es el uso de los datos para generar algoritmos, y esto es el tal Machine Learning, que va a ser una predicción de ciertas situaciones. Por ejemplo, predicción de brotes, y ya vamos a ver de manera muy rápida un artículo muy bonito que encontré del uso del Machine Learning en trasplante de órganos. Y el aprendizaje profundo, este es el otro tipo de inteligencia artificial, que es la que más estamos acostumbrados a ver, que son los asistentes virtuales, el reconocimiento visual, los traductores automáticos, el chatbot, y los procesadores de lenguaje natural, como el chat GPT. Entonces aquí, sin lugar a dudas, pues tenemos un sinnúmero de estrategias futuras que nos van a poder permitir tener avances en el trasplante de órganos, pero sin lugar a dudas necesitamos una orden en los datos. Así que, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial tiene el papel de transformar, y la tecnología puede generar que los procesos sean más eficientes, pero requiere el acceso a datos de calidad. Así que para poder organizar estos datos, sin duda, las aplicaciones en salud son herramientas que nos permiten a mediano plazo crear algoritmos que nos faciliten el manejo y mejoren la supervivencia de los órganos. Así que esta es la aplicación que se ha desarrollado, que hemos desarrollado desde el hospital Valdebrun, y doy paso a la presentación de Oriol, quienes les contará sobre la aplicación. Infortunadamente él no pudo estar esta noche con nosotros porque venía de viaje, pero bueno, está con la mente y esta mañana nos envió la presentación absolutamente dedicada para esta noche. Así que muchas gracias y doy paso a la presentación de Oriol. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches desde Barcelona. Primero de todo, me gustaría, sobre todo, daros las gracias por la invitación. Para nosotros, tanto la doctora Hernández como para mí y el equipo, es un placer estar con ustedes y explicarles un poco la experiencia que hemos ido acumulando durante estos años con esta nueva tecnología que desarrollamos hace algunos años recientes en la universidad con la ayuda de unos bioinformáticos y algunos colegas del departamento de nefrología y sobre todo de trasplante de Vallebrón aquí en Barcelona. Como ven, el título de la charla es cómo implementar o experiencia con la implementación de una nueva tecnología digital móvil que la hemos llamado Track Your Med. En inglés, de alguna manera, sigue tu medicación o seguimiento de la medicación crónica. Todo esto surge y entra un poco en detalle con la experiencia y la práctica clínica habitual, diaria, específicamente en trasplante, pero sí que con una voluntad y probablemente con la experiencia de ser nefrólogos, de enfermedades crónicas y donde nuestros pacientes en general deben seguir un tratamiento de por vida o por periodos de tiempo muy largo, del problema de la adherencia, del problema de poder ayudar y hacer un booster con la mejoría del tratamiento médico crónico. Y estos son ejemplos de lo que hemos aprendido muy recientemente desde un punto de vista cuantitativo y cómo es que la falta o pobre adherencia al tratamiento sistemático, en este caso de inmunosupresión, en la izquierda hemos podido aprender que es una de las causas principales del desarrollo del rechazo crónico inmunomediado como causa principal de pérdida de injerto. Es decir, no que no tengamos en parte buenos tratamientos, sino que sí que podemos tener buenos tratamientos, parece, pero que la mala compliance puede llevar a la activación de la respuesta inmune. Y luego, otro concepto importante que es la variabilidad intraindividual de la dosificación, sobre todo de los anticalcineurínicos, la intrapatient variability, como también se ha asociado de forma clara a una peor supervivencia del injerto. Es decir, tomas erráticas de forma sistemática de alguna manera se infieren que se produce una probable activación de la respuesta inmune a medio plazo, a largo plazo y, por tanto, a rechazo del injerto. Por tanto, tenemos cada vez más datos, que aunque muchas veces lo hemos ido sospechando en nuestra práctica clínica, en la diaria, en la consulta, sí que parece que a base de forma muy rudimentaria de cuestionarios, básicamente, podemos detectar y cuantificar el problema de una baja adherencia al tratamiento crónico. Y esto no solo ocurre en trasplante, como todos podrán saber, si esto ocurre en medicina en general y en patologías, como decía, que requieren de un tratamiento diario, de un tratamiento muy dedicado, continuo y, como ven aquí, hay mucha literatura científica que muestra el problema de la adherencia para mejorar el rendimiento o los outcomes en diferentes enfermedades, HIV, en hipertensión arterial, en el sitio coronario, etcétera, etcétera. Y esto repercute, repercute a nivel sanitario, también hay datos, aunque relativamente rudos y difíciles de calcular, cómo esta falta o esta pobre adherencia sí que impacta en aumento del coste sanitario global y, sobre todo, en una mayor hospitalización y costes asociados. Por tanto, no tan solo a nivel individual, sino a nivel más global, la pobre adherencia de tratamiento en patologías únicas, es un problema a nivel sanitario más global. ¿Y esto por qué se produce? Y entonces es importante conocer las causas o los tipos de pobre o de mala adherencia a tratamientos crónicos. Y uno es aquel que, de forma voluntaria, quiere dejar de tomar la medicación, no cree en que esa medicación sea eficaz por motivos que sean, y esto es muy difícil de poder solventar. Es decir, hay pacientes que realmente tienen una perspectiva diferente y no quieren, de alguna manera, o no aceptan ese tipo de tratamiento. Esto es una proporción muy pequeña de pacientes por adherentes erráticos o malos. Y luego, hay los llamados parciales o no voluntarios. Y esto sí que probablemente son potencialmente solventables donde podemos, de alguna manera, interferir, ayudar y potenciar que esta falta de seguimiento sea mucho mejor. Y esto se debe fundamentalmente a la polifarmacia que utilizamos. Nuestros pacientes que hicieron múltiples tratamientos que muchas veces es muy difícil de acordarse o simplemente seguir de forma correcta. Y luego, porque lo que pretendemos, en este caso, por ejemplo, en el trasplante o en otras enfermedades, que es que el paciente se encuentre bien, es decir, no se siente enfermo y pueda volver a reincorporarse a su vida natural, a su vida previa, hace que el hecho de tomar medicación sintiéndose uno sano, no sintiéndose enfermo, esto reduce, minimiza la alerta del paciente a tomar esa medicación y, por tanto, se producen faltas de tomas de medicación. Y, por tanto, aquí es donde nosotros siempre de ahí surgió la idea de desarrollar alguna ayuda para este, sobre todo, pool de pacientes que creemos que es la gran mayoría en la que quizá con herramientas nuevas pudiéramos de alguna manera beneficiarlos y ayudarlos. Y ahí interviene, obviamente, como todos sabrán, la M-Health, la tecnología digital y, sobre todo, a través de lo que serían las aplicaciones móviles. de alguna manera esto son tecnologías que prácticamente todo el mundo utiliza actualmente, no hay barreras de edad, gente de poca edad y gente de mucha mayor edad tienen móviles inteligentes y, por tanto, podemos, de alguna manera, utilizar, más allá de la utilización clásica del teléfono, del mensaje, pues, el poder utilizar esta herramienta como medida de ayuda para potenciar la adherencia al tratamiento. Y esto nosotros lo pensamos desde un punto de vista más global en el que queríamos, de alguna manera, pensar que esta tecnología debía de funcionar siempre con la connivencia del equipo médico. Es decir, que tuviese un report a nivel nuestro, a nivel de los profesionales sanitarios que nos dedicamos a estas enfermedades, enfermería, especialistas, en el que pudiéramos tener una información pero que diera un feedback directo a los pacientes. Es decir, que ellos tuviesen este beneficio pero que nosotros, de alguna manera, nos viéramos enriquecidos con esta información y el paciente se diera cuenta de ello y, por tanto, finalmente potenciáramos el uso de esta tecnología y fuera, por tanto, un beneficio bidireccional. Y esto era un poco el rational de forma simplista, ¿no? De cómo entendemos nosotros que probablemente estas tecnologías deberían funcionar y el por qué hoy en día creemos que la cantidad de aplicaciones para ayudar a la mejoría de la adherencia no funcionan o se olviden y es porque forman parte de un triángulo en que el paciente, el médico y unas tecnologías que el paciente utiliza o se descarga de la web o de donde sea y lo utiliza por sí solo. Y nosotros lo que creíamos es que el equipo médico debería estar directamente vinculado a este proceso y por tanto formar parte de este triángulo es decir que nosotros fuéramos los prescribidores de esta tecnología es decir que no fueran ellos solos que llegan a tener el mismo problema que con la medicación sino que la pobre adherencia a la medicación se suma a la pobre adherencia a la tecnología a la aplicación concreta en cambio si esta aplicación formara parte de este círculo de este triángulo en el que nosotros también podemos obtener una información valuosa en el día a día y darle el feedback al paciente probablemente esto cambiaría de alguna manera en muchos pacientes la sensación de utilidad de estas tecnologías y esto fue un poco el punto de partida del proyecto que iniciamos en 2017 y que hemos estado o que estamos utilizando y trabajando en la actualidad y de ahí Track Your Med en el que fundamentalmente queríamos que tuviese tres funcionalidades concretas una obviamente el que fuera un simple despertador una simple alarma un simple recordatorio que es el que uno puede tener y muchos enfermos tienen simplemente pues marcando la hora en su móvil es decir para esto uno no necesita en absoluto ninguna aplicación pero sí que lo juntábamos con dos funcionalismos concretos uno que pudiera hacer un seguimiento del mismo paciente de cómo hacía su adherencia es decir que cada vez que se tomaba una medicación pudiera seguir si se la estaba tomando y por tanto tener un feedback positivo o no tan positivo y el tercero es el awareness es el darse cuenta de si se han tomado la medicación y este es un punto que aprendimos o que hemos aprendido a lo largo de estos años que los pacientes más valoran a la hora de seguir utilizando esta aplicación es decir en cualquier momento del día poderse dar cuenta si se han tomado la medicación o no que aunque parezca mentira es uno de los grandes problemas que tienen ellos es decir uno les prescribe pues a cierta hora el tratamiento y ellos vuelven a hacer su vida normal y se olvidan y no se acuerdan si se han tomado o no se han tomado la medicación por tanto este tercer punto era crucial para nosotros para englobar este triángulo que les muestro aquí y cómo funciona entonces nuestra tecnología pues de forma muy simple tenemos una forma híbrida como comentaba en el proceso de uso es decir que nosotros tenemos un back office en el que podemos recibir toda esta información a tiempo real y por tanto tenemos una web en el que damos de alta al paciente si el paciente no se puede bajar la aplicación solo es decir somos nosotros que le damos acceso y a partir de ahí ya empieza este continuum entre el paciente y el equipo médico o sea el equipo de enfermería o el equipo médico da de alta al paciente y nosotros ya entramos en el en el tándem y en el feedback continuo y por parte de los pacientes pues disponen de una aplicación muy smart inteligente y también muy friendly es decir muy visual el que como decía tienen estas funcionalidades una del recordatorio a la hora que nosotros le marcamos la hora que nos conviene por el motivo que sea por el tipo de medicina por el tipo de medicación tenemos está linkado alba de mecum por tanto tenemos actualizada toda la farmacopea de cada país cada semana se va actualizando según las novedades que surgen del ministerio del ministerio de sanidad por lo tanto damos de alta exactamente con el tipo de medicina y las dosis etcétera etcétera entonces como ven ustedes aquí el puede ver las medicinas que le hemos pautado y lo más importante que les comentaba la UR es cada vez que ellos se toman la medicación simplemente clican ahí y se convierte de rojo en verde es decir ellos se dan cuenta y pueden saber a lo largo de todo el día que efectivamente se han tomado la medicación porque la marca del medicamento como ven aquí en medio se ha convertido en verde si no lo hubieran hecho estaría de color rojo y finalmente y a la derecha ellos pueden ver a cada día durante días previos semanas previas o meses previos como lo han ido haciendo y por tanto pueden de alguna manera tener un feedback positivo y reforzarse positivamente o negativamente en ese sentido para mejorar la adherencia al tratamiento y esta misma información la recibimos nosotros y de hecho la compartimos con ellos y esto es lo que nos hace creemos que esto sea el potencial de esta tecnología es decir que el enfermo se dé cuenta de que es un valor también para nosotros para entender cómo funciona la enfermedad y aquí tienen ejemplos por ejemplo de dos pacientes son pacientes estos son medicinas tomadas cada 12 horas ven que hay dos continuos abajo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche a la izquierda es un paciente tremendamente adherente es decir se ha tomado ha clicado la medicina dentro del rango de las horas que le hemos aconsejado en cambio a la derecha tienen un ejemplo de pacientes donde hay muchos puntos rojos es decir que no han clicado o que han clicado a horas en las que no debería haberse tomado la medicina es decir más tarde del tiempo que está pautado y por tanto esto puede tener un impacto farmacocinético de esa medicina y por tanto también tener un impacto en cuanto por ejemplo a efectos adversos etcétera por tanto esta información no solo si hay muchos rojos es decir que no se ha tomado y esto lo podemos interrogar con el paciente de alguna manera o si también hay muchos naranjas es decir que han clicado pero fuera del rango habitual nos puede permitir conocer por ejemplo si el día que nos ha venido a visitar un paciente y nos sale que el análisis con unos niveles demasiado altos por ejemplo de tacrolimus podemos ver si por ejemplo las últimas tomas de esta medicina han sido demasiado tarde por tanto no ha habido un respeto del horario en el que farmacocinéticamente sabemos que el C0 será el punto adecuado y por tanto nos da una información cualitativa y no solo cuantitativa en este sentido y finalmente y obviamente también queríamos desarrollar una tecnología que nos pudiera dar una base de datos y que pudiéramos explotar la adherencia a familias de medicamentos a grupos de pacientes es decir esta información que tenemos ahí que el paciente ha ido implementando nosotros con su permiso siempre es decir el paciente cuando se da de alta tiene que aceptar si quiere utilizar y está siguiendo de forma a rajatabla lo que rige la propiedad de datos en este caso en la comunidad europea y también firma o acepta el querer dar sus datos para poder posible información para investigación para el médico o el equipo médico concreto hemos desarrollado otras funcionalidades que le hemos ido refinando que hemos ido refinando la tecnología y que nos ha dado creo frutos muy importantes y que nos han ido pidiendo los pacientes y que éramos un poco reluctan al principio que es por ejemplo un chat y la verdad es que hemos dado con con el mensaje de alguna manera de que teníamos el miedo de que fuese esto una avalancha de mensajes por parte de los pacientes a la que uno le da un canal de información pues no tenemos suficiente personal para poder recibir cuestiones cada dos por tres pero sí que haciendo una buena educación al paciente diciéndole oiga esto no es un mensaje no es un chat esto no es un un whatsapp un mensaje directo a su médico a su equipo médico pero sí que le puede servir para informarle o darle a conocer cosas puntuales no de gravedad pues sí que son cosas de utilidad no pues por ejemplo actualizaciones de recetas cambios en las agendas de las visitas en el hospital de día o en las consultas externas por tanto tomarse de información que no es urgente pero sí que resuelve y que frena muchas llamadas al hospital y esto ahora lo estamos analizando y lo estamos escribiendo el hecho de el poder tener un chat con una buena educación al paciente siempre hay algunos pacientes que exceden de alguna manera el su uso pues sí que hemos visto que su utilidad es óptima en el sentido de que reduce de forma muy clara llamadas telefónicas que pueden ser resueltas de forma fácil a través de este de este chat nos pueden mandar también fotografías de que se han salido lesiones cutáneas que han ido de viaje y se han hecho un análisis nos lo pueden mandar por ahí nosotros también les podemos mandar información en formato pdf etcétera etcétera y luego también hemos añadido dos funcionalidades más y nosotros como nefrólogos estamos muy interesantes que es la medida de diferentes medidas hemodinámicas sobre todo la tensión arterial y la glucosa en pacientes diabéticos y aquí les enseño simplemente un ejemplo de una paciente en el que fue derivada a nuestra consulta en este caso no es una paciente trasplantada pero sí que venía con un cierto tratamiento abundante pero no tenía un control de la tensión y como ven ellos son capaces de poner las tensiones que se miden el AMPA que se miden también se puede conectar eventualmente a través de relojes inteligentes entonces esto lo mismo que con la adherencia esto queda registrado tanto para ellos en su aplicación como nosotros en nuestra página web en nuestra web en nuestro back office exactamente cómo va funcionando en este caso cómo va evolucionando la monitorización y esto es muy interesante ver como a tiempo real pues el ajuste que se hizo inicialmente a este paciente pues relativamente fue óptimo sobre todo a nivel de la presión sistólica pero tenía todavía unos valores de presión diastólica como ven en rojo abajo por encima de lo aceptable se hizo un segundo ajuste de tratamiento y como ven pudimos ver cómo mejorábamos de forma muy significativa la tensión y esto es una manera un poco de impedir o evitar visitas absurdas y conocer de forma directa pues el efecto farmacodinámico del tratamiento que hemos hecho en este sentido y luego lo mismo con los valores de glucosa y tratamiento con insulina aquí les enseño también cómo se ve en la web lo mismo los registros de glucosa que ellos mismos introducen en la aplicación es muy fácil y va ligado también a las dosis de insulina que utilizan abajo como ven aquí y simplemente enseñarles cómo los puntos rojos es un paciente trasplantado que desgraciadamente desarrolló diabetes post-trasplante en el contexto de tratamiento corticoideo y tacrolimus y como ven aquí se fue de alta con insulina nunca había recibido insulina y como ven abajo en gris pues son las dosis de insulina que necesitaba este paciente y cómo a medida que fue mejorando la función renal cómo fue mejorando de alguna manera o reducimiento fueron reducidas las dosis de los inmunosupresores y se pudo introducir los antidiabéticos orales vemos cómo hay una reducción y una mejoría un control de la glucosa y nosotros esto lo podíamos monitorizar de forma tremendamente cercana es decir ver cómo podemos reducir las dosis de insulina introducir nuevos tratamientos en este caso antidiabéticos orales y ver que realmente el efecto es correcto y podemos estar tranquilos por lo tanto estos son un poco los tres parámetros que hemos añadido más allá de la adherencia porque nos pareció que podían ser o enriquecer mucho la aplicación y esto de alguna manera ¿qué utilidad tiene? pues lo quisimos probar en un estudio en un trial piloto prospectivo no randomizado descriptivo fundamentalmente que publicamos hace un par de años y en el que colaboramos fue multicéntrico y colaboramos tres hospitales aquí en Barcelona en pacientes trasplantados de órgano sólido porque de hecho también participaron trasplantés o pacientes trasplantados de hígado y sobre todo fundamentalmente de riñón ¿no? ¿cómo era? aunque consistía este estudio como ven aquí el flowchart del trial lo que se hizo fue proponerles a pacientes el aplicativo obviamente de forma gratuita durante seis meses ellos sabían o les explicamos cómo funcionaba y nosotros en este caso no podíamos ver cómo eran los resultados de lo que ellos iban implementando en la aplicación porque queríamos ver de alguna manera y aprender si los cambios de medicación tenían algún tipo de relación con lo que veíamos en cuanto a la adherencia de los pacientes pero los seis meses como ven aquí en la fase 2 lo que sí que se que se hizo fue proponerles a los pacientes que el estudio se había acabado pero que si querían podían estar libremente y seguir utilizando la aplicación y eso lo queríamos saber un poco para ver qué grado de penetración podía tener esta aplicación porque a un paciente como ustedes saben si se les propone un estudio casi siempre aceptan de buen grado y es más si es una cosa gratuita pero lo que queríamos saber es si después de seis meses aquello había sido muy engorroso es decir si no les había supuesto ninguna mejoría en su manejo diario o si por lo contrario podía haber sido de utilidad y veíamos que una proporción importante podía seguir y entonces esto fue un poco estos son los resultados un poco resumidos y lo que vimos es que de forma interesante durante aquellos seis meses el 70% de pacientes fueron regular users es decir que lo fueron utilizando de forma sistemática y correcta es decir no dejaron la medicación en la aplicación en ningún momento por lo contrario un cuarto de ellos casi un 25% pues no lo utilizó se le aceptó participar pero al cabo de muy poco tiempo pues lo dejó de utilizar por varios motivos los que fueran y no lo utilizaron más y luego un 6% que lo fueron utilizando de forma muy errática estoy hablando de la aplicación por lo tanto sí que tuvimos un 70% de pacientes que sí siguieron el tratamiento y qué vimos aquí pues fundamentalmente unos resultados muy interesantes en el que más allá de ver qué tipo de si la adherencia afectaba o tenía relación con más episodios de rechazo etcétera no tenía potencia estadística este trial para esto pero sí que lo queríamos ver lo que queríamos ver es la relación entre los momentos de toma de medicación según la aplicación y los niveles de inmunosupresión por ejemplo y como pueden ver aquí lo que sí que vimos es que a 12 meses de seguimiento los pacientes que tomaban fuera de tiempo la medicación es aquellos naranjas que le enseñaba en más de un 20% durante las 6 días 6 días previos al análisis tenían una mayor intrapatient variability una variabilidad mayor de niveles de tacrolimus versus aquellos pacientes que tenían muy poca tomas de medicinas fuera de ese rango que les habíamos aconsejado por lo tanto sí que había una una variabilidad intra individual en ese sentido y luego a la derecha lo que sí que vimos de forma muy interesante es que esto producía que a estos pacientes que se tomaban las tomas fuera de horario correcto nosotros habíamos modificado mucho más las dosis de los medicamentos es decir de alguna forma y de forma errónea sin saberlo porque como digo era blinding nosotros no podíamos ver lo que había ocurrido como habían seguido su adherencia hasta el final los médicos como pueden ver habían manipulado mucho más en estos pacientes con mala toma de medicación en comparación con los pacientes que lo habían tomado correctamente por tanto sí que veíamos un impacto que esto habiéndolo conocido en la consulta directamente probablemente no hubiéramos tocado las dosis de medicación simplemente hubiéramos aconsejado a nuestros pacientes de tomar a la hora concreta que es aconsejable pues la medicina concreta y aquí les enseño tres ejemplos de pacientes fenotipos que pudimos ver dentro de los 100 que fueron reclutados pues pacientes tremendamente adherentes a la izquierda como ven puntos verdes que tienen el rango en ese sentido de tomas con muy pocas no pérdidas o no clics en la aplicación pacientes con una relativamente pobre adherencia pero sí que vimos que por ejemplo era muy frecuente y esto lo vimos por ejemplo en las tomas de medicaciones que se toman cada 12 horas mucho peores por la tarde y como ven aquí los rojos en medio en el paciente de en medio hay muchas más menos clics en la tarde es decir a priori que no se han tomado la medicación que por la mañana esto sugiere que esto realmente es así porque como pueden ver realmente son pacientes que hay mucho verde es decir que utilizan la aplicación entonces cuando aparece en el rojo uno tiene que sospechar que probablemente es así que no se la ha tomado realmente y luego a la derecha lo que les comentaba antes muchos pacientes que se tomaban la medicación de hecho nosotros les preguntábamos pero usted se toma bien la medicación o se la está tomando y ellos obviamente decían que sí pero fíjense como hay muchos naranjas es decir que ellos clicaban cuando se tomaba la medicación pero fuera del horario que de alguna manera es aconsejable y esto producía estos cambios este impacto en el nivel de inmunosupresorio y finalmente lo que hicimos fue un cuestionario para conocer de forma anónima obviamente el pensar y el punto de vista de nuestros pacientes y como pueden ver aquí pues fueron muy muy positivas de los pacientes que siguieron es decir el 82% consideraba que les había que este aplicativo les había de alguna manera mejorado el poder seguir su medicación de forma mejor que lo que hacían antes el 74% querían seguir la utilización de este aplicativo el 88% casi un 90% lo recomendaría a otros pacientes es decir que le veían su utilidad y que lo aconsejarían a pacientes que tomaran el mismo tipo de tratamiento y frecuencia que había mejorado la comunicación con el equipo médico curiosamente es decir que uno tiene la sensación que hace lo mejor que puede siempre en las consultas pero este tipo de engagement con el paciente que probablemente no hacíamos antes y sobre todo fuera de horas o que ellos son conocedores de alguna manera de cómo lo hacen también en su día a día les de alguna manera les sugería que tenían como un mejor seguimiento médico en este sentido casi el 100% como como ven aquí abajo consideraba que les gusta este uso para la comunicación con el equipo médico y que el 76% de ellos consideraba que realmente el uso lo habían hecho correctamente el aplicativo no de la medicina es decir que la aplicación la utilizaban realmente cuando se tomaban la medicación por tanto bueno una experiencia muy grata y esto lo hemos a partir de ahí pues lo que hicimos fue mejorar el aplicativo hacer una tecnología segura es decir que ya no fuera para un para un estudio piloto sino para nuestro día a día lo hemos implementado en nuestro hospital así como en otros hospitales y también lo hemos utilizado como una herramienta de investigación es decir en estudios que nos dedicamos más quizá de investigación con biomarcadores nuevos biomarcadores de riesgo de rechazo etcétera uno también lo puede utilizar pues para averiguar si el biomarcador dice la verdad o no o si es por culpa de que hay una mala adherencia y por tanto como bueno aquí tenemos un estudio en marcha europeo en el que hemos implementado también el uso del aplicativo en el contexto de un estudio de biomarcadores y bueno actualmente lo que estamos haciendo es implementarlo se ha implementado en diferentes hospitales nosotros estamos utilizando aparte de como decía de estudios de investigación también en nuestro día a día es decir todos los pacientes que se van de alta de trasplante les damos la oportunidad de poder utilizar el aplicativo así como otros hospitales aquí en España y en algunos europeos también y fundamentalmente en el contexto de algunos estudios con biomarcadores etcétera etcétera las preguntas que tengan encantados de responder vía e-mail o lo que sea muchísimas gracias por la invitación y hasta pronto doctora y usted gracias Rubén quería compartir un momento aquí unas últimas diapositivas bueno como como pueden ver a ver perdón un segundito creo que aquí aquí se ve bueno pues como pueden ver Oriol desarrolló esta aplicación con el doctor José María Grigno y y un grupo de de nefrólogos de personas dedicadas al área también obviamente de la informática y hoy en día tenemos la oportunidad de usarlo en los diferentes programas de trasplante sin embargo tenemos la 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 inquietud que se ha utilizado siempre a nivel de investigación y a su vez se está utilizando a nivel clínica y uno escucha a los pacientes con un feedback muy positivo les gusta sentir que su médico pone unos medicamentos y que adicionalmente el paciente se los toma y tienen el feedback de que cuando van a la consulta les dice muy bien usted se los está tomando adecuadamente y adicionalmente los niveles de los medicamentos se ajustan un poco a lo que uno observa en la en la aplicación así que sin lugar de dudas es una herramienta importantísima y como les decía creo que es el primer paso para poder en algún momento utilizar todos esos datos y poderlos poner al servicio de poder automatizar muchos procesos en los programas de trasplante lo cual va a mejorar agilizar los procesos y al mismo tiempo va a favorecer obviamente la supervivencia de los injertos les dejo aquí mi correo electrónico nosotros como Tracture Med y como parte del equipo de desarrollo de este aplicativo queremos ofrecerles a los miembros de la asociación colombiana de trasplante de órganos que nos contacten y los diferentes grupos queremos ofrecerles una licencia por los primeros tres meses para que ustedes tengan la experiencia con la aplicación van a tener la asistencia por parte de enfermería y por parte mía para que de alguna manera se familiaricen y también nos cuenten cómo se ven aquí dentro de la aplicación y qué nos podrían sugerir obviamente muy importante quiero que sepan que los datos son de ustedes los datos absolutamente pertenecen a cada uno de los médicos y esto es algo obviamente que es así aquí les muestro un poco en mi proyecto mi empresa que es salud y cuidado renal yo aquí tengo un grupo de pacientes el equipo médico cada programa de trasplantes puede dar de alta a los nefrólogos o a los médicos que tengan los pacientes y los medicamentos aquí son los puntos que efectivamente nosotros revisamos con cada paciente esto es un ejemplo aquí que hice obviamente de un paciente que no tiene apenas datos aquí muestro cómo creamos un paciente entonces en el momento que el paciente entra a la consulta normalmente en este momento cada hospital lo hace de una manera distinta en mi caso yo lo creo para cada paciente Oriol también lo hacen algunos lo crea la enfermera pone los datos del paciente se pone un correo electrónico y un teléfono y es muy sencillo tenemos la facilidad del idioma porque pues estamos fusionando en otros países aquí está un ejemplo de los datos que se incluyeron de un paciente y aquí cuando ponemos la medicación entonces nosotros aquí el aplicativo está unido a Bademecum España y tenemos en este momento para entrar a Colombia ofrecemos que nos vamos a unir con Bademecum España lo cual va a ser muy muy útil porque el aplicativo también tiene algo muy interesante y es que cuando además de que les ponemos los medicamentos a los pacientes al paciente le va a aparecer algo muy interesante y es que el paciente cuando abre la aplicación va a ver los medicamentos que yo le puse que tomara pero adicionalmente él si presiona aquí en el cuadrito con las montañitas le va a aparecer la figura del medicamento y como a muchos nos pasa que los pacientes me dicen me tomo la pastillita cuadradita pues a los pacientes también van a poder ver el medicamento lo cual me parece que es algo súper útil yo creo que tenemos que hacernos conciencia que la adherencia a la medicación con el tiempo es que nos vamos dedicando a trasplante nos vamos dando cuenta que definitivamente es algo que a veces le prestamos poca atención y como dice Oriol un 30% de los estudios nos muestra que tenemos pérdida de injertos por falta de adherencia que la adherencia no es un trabajo solamente de la enfermería del paciente sino nuestro que aquí tenemos un aplicativo que nos puede ayudar y que sobre todo potencialmente nos va a ayudar a tener datos que nos van a permitir tomar decisiones a mediano y a largo plazo así que bueno nada más gracias a ustedes pues por estar ojalá a través de acto nos contacten nosotros encantados de presentar el aplicativo a cada uno de los programas resolver las dudas y poder hacer los partícipes de este piloto en Colombia muchas gracias doctora Astrid creo que no hay preguntas porque es que es muy claro y ya con lo que conocemos de tecnología y el uso de la tecnología a nivel personal pues es muy fácil entender hacia dónde va creo que es clave cualquier método cualquier herramienta que tengamos a la mano para que el paciente sea aún más adherente a los programas y a su manejo post-trasplante entonces solo agradecerle Nick creo que no hay preguntas entonces muchísimas gracias doctora Hernández y la estaremos contactando muchísimas gracias Rubén y gracias al equipo por el apoyo para la presentación buenas noches a todos feliz